Hoy en día para los relatos, los comentarios de Mauricio San Martín en NDM Radio Chile junto a Radio VB 1360 AM. Y cuando ya el árbitro está casi listo y dispuesto para hacer rodar el balón aquí en el Esterro Arbulledo, está viendo ahí el señor Jona, está también con el moñito, estamos viendo cómo se disponen los hombres de Laudax, así como también los hombres de Universidad de Concepción, cuando el partido ya comienza a rodar aquí, y comienza el minuto cero, ya vamos en el segundo 10 y ya la va llevando Fernández, Fernández que va trepando por este lado, se lo va dejando a Cruveto, Cruveto que ya tiene el balón, lo va a cambiar hacia adelante, quiere llegar hacia donde estaba Geraldino, Geraldino que no, alcanza de acá porque estaba muy bien el Pancho de Alcón para sacarlo hacia adelante, quería encontrar a Rodit, pero se va cerrando ahora Juan Pablo Miño, está marcándolo Ponce, Miño que la va a cambiar ahora para la... Somos NDM, relata Mauricio Hernández, el filósofo del gol. Cuando ya la va llevando el EPE, el EPE que se pasaba le iba, le cometen infracción, ahora sí, le cometen infracción al EPE, y más encima ahí en la mitad del campo de juego, Fernández despeja el balón completamente hacia afuera, el señor Héctor Jona dice, 13 minutos con 15, tiro libre que favorece al cuadro de Universidad de Concepción, y aquí le coloco ficha a Manríquez y también a Droguet. Sí, bastante fuerte fue el jugador de Aude Italiano en contra del jugador de Universidad de Concepción, 40 metros aproximadamente para este tiro libre, bastante peligroso, Mauricio, tú le pones ficha a Manríquez, no sé qué le va a pegar, me parece que en Manríquez que le va a pegar, más o menos 40 metros al arco de Nicolás Peric. Por ahora, 0 a 0 entre Aude Italiano y la Universidad de Concepción. Somos NDM, ojo con este duelo, porque en los arcos están los más veteranos del torneo, Cristian Muñoz con 40 años y Nicolás Peric con 38. Uy, 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 los dos viejitos, los dos vejetes son los que están teniendo ahí la responsabilidad de custodiar los tres palos. Cuando ya está dispuesto ahí el Feña Manríquez, pero el árbitro ahí se entretiene haciendo de lo lindo, haciendo de lo lindo, ahí aprovechando la situación puntual de este tiro libre, como pierde y pierde y pierde y pierde en segundos, y la esférica que todavía está ahí depositada en el pasto. Ahora sí, ahora el Feña Manríquez, ahora el Néstor da la orden, el Feña que lo coloca, ¡gol! 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 ¡Del Feña Manríquez! Aprovecha, 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 está jugada, cuando patea rebota en un jugador, descoloca al Nico Pérez que va hacia su izquierda, no alcanza a reaccionar, y el balón que se mete al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de la red. Minuto 14, minuto 14, minuto 14, y es el gol para el Aude Conce. Sí, lo dijimos, 40 metros, bastante peligroso, engaña sin duda al portero Nicolás Pérez, va para el otro lado y cuando ve la pelota que se le mete al lado contrario, es el 1-0 para el cuadro de la Universidad de Concepción. Es el comentario de Mauricio San Martín y el relato del filósofo del gol, Mauricio Hernández, lo gana la Universidad de Concepción, 1-0 a Audax Italiano. Muchas gracias José Mauricio Jara, te vamos a cambiar ese nombre. No Mauricio, déjese como José nomás, no se cambie nombre, por favor, menos todavía se haga jugar otro segundo nombre. Y cuando ya al final no va a ser Crobeto, sino que va a ser Brian Carrasco, el número 7 de la escuadra Audina, quien viene a buscar la pelotita. Al menos va uno por la Audax, no van dos. Ayer la unión también lo hacían algunos córneras. Sí, pero capaz que hubiera sido una estrategia de Palermo que Bozán se la copió. Yo creo en una de esas, vaya a saber uno. El Brian va a sacar el balón, ya lo hace volar aquí por este robo rebullido, quería cabezar Geraldino, la pelota que le bota la mano, penal. Sí, exactamente, penal, 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 penal. El señor Rojona dice que aquí hay penal. Inmediatamente el segundo árbitro asistente, el señor Cortés, dice que me vengo aquí a la entrada del área grande porque Brian Carrasco tiene el balón y se va a colocar a los 9 metros 15. 9 metros 15 son desde el punto penal. Exactamente, centro de esquina de Brian Carrasco, un jugador de Auda Italiano, le pega un cabezazo, claro, de aquí, pero la imagen perfecta, Mauricio, se notó mano, el árbitro no lo duda y es penal para Auda Italiano. En estos 21 minutos puede llegar el empate para el cuadro de Hugo Vilches. Uy, de verdad es que iba ganando el Aude Conce. Se me había olvidado que iba ganando el Aude Conce. Cuando ya Brian Carrasco está listo y dispuesto, el verde que se confunde con el verde del pasto, Carrasco que solamente está mirando al Tigre Muñoz, el Tigre que con su experiencia se gana ahí en toda la línea, zapatito naranjo para el Tigre, vestuario completamente plomo, menos las calcetas, el Tigre Muñoz que está mirando fijamente la pelotita, fijamente también el balón, fijamente también mira a Carrasco, en minuto 22, minuto que pasa el empate, da la orden del señor Héctor Jona, Carrasco que va a patear, Carrasco que patea, la coloca, ¡ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Aude Ex Italiano! ¡Lo celebra los 20 y 25 hinchas que están viniendo desde la capital! ¡Aprovechan de celebrar el 1 a 1 que se produce en el minuto 22! Aquí en el Estarro Arrebolledo, comparten puntos la Ude Conce y el cuadro del Aude Ex Italiano, 1 a 1 el marcador. ¡Gol! En NDM Radio Chile, Radio UVB, 1360M, lo relató, lo está relatando Mauricio Hernández, el filósofo del gol. A los 22 minutos del primer tiempo llega el empate para Aude Italiano, ¿mereció Mauricio el empate o era más a esta hora la Universidad de Concepción? Ni merecido, ni tampoco haciendo tanto mérito, la escuela es campanita para mantener la ventaja. Bozo que se la sirve a Escobar, Escobar que la va a cambiar ahora completamente de la derecha hacia la izquierda, va saliendo por la izquierda ahora Matías Campostoro. Se la va a pasar a su compañero, que en este caso tendría que ser Carrasco, Carrasco se la devuelve, va pasando también a Enríquez, ahora la iba subiendo para Santos, se equivocan, y va a tener que ir a buscarla con todo, con Tutti, ahí Fernández para pasársela a Pérez. Sin embargo, terminó, 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 terminó. Y el árbitro dice, esto se acabó señores, el señor Jona dice que en el minuto 49, reparten puntos entre la cuadra de Universidad de Concepción y Audax Italiano. Cero, o sea, uno a uno, el marcador, aquí en el Esterroa, Rebolledo, lo escuchaste a través de Ndm Radio Chile, Radio VB, con goles de Manrique de Tiro Libre, y goles de Reyes Carrasco de Penal, entonces lo empatan Audax, Itálicos y el Campanil, acá en el Esterroa, Rebolledo, con el relato del filósofo del gol de Mauricio Hernández, y ya viene el comentario de Mauricio San Martín, acá en el Esterroa, Rebolledo, un amargo partido otra vez de la Universidad de Concepción, que de los tres partidos que ha jugado acá, solamente suma tres puntos, solamente suma empates, la barra de la U de Conce, que nuevamente reclama contra Fosan, solamente suma un triunfo, ante Colo Colo en el Monumental, porque en San Carlos también, ante Católica también, empató y luego tiene que visitar la Unión Española, tras la fecha FIFA.